La diferencia entre ese conjunto de Paco Gémez y este de Necaxa está muy clara. Nacho Ambrís es un hombre que conoce perfectamente la liga mexicana, que sabe cómo plantear partidos y muchos le han llegado a llamar resultadista. Si quieren llámenle así, pero es efectivo en lo que quiere y lo cumplió al menos en este cotejo. Del lado de Pachuca, pues tendrá que entender todavía Diego Alonso que con este equipo, con el potencial que puede tener, quizás sí pueda llegar a lograr cosas importantes, pero el trabajo falta todavía en la creatividad, en la generación de variantes para poder enfrentar y poder romper líneas de conjuntos cuando se te vienen a encerrar en casa. Sí, y siempre será más fácil defenderse que atacar. Eso es una verdad irrefutable, aunque me pongas esa cara. Porque para defender hace falta concentración y disciplina, de pronto no tanto técnica y calidad individual, mientras que para atacar es claro que uno requiere de ciertos argumentos técnicos, tácticos, físicos, a mi entender, más importantes que para los de defender. Pero bueno, ante esas circunstancias, sí tendrá que un equipo como Pachuca, con muchísima materia prima para generar un mejor fútbol, prepararse mejor en la semana, tener más opciones, tener más variantes, de pronto también terminar de elegir el mejor sistema táctico y los mejores jugadores para llevar adelante un proyecto. Lo hizo sobre todo cuando hicieron esos dos cambios totalmente distintos, que dieron un vuelco al partido en sí, porque ese partido se tornó totalmente distinto, ya se tornó más dinámico, con mayor juego en corto, porque se necesitaba ese juego en corto, y al necesitar ese juego en corto, Diego Alonso entendió que no podía romper al esquema tan pulcro que tenía Necaxa y tenía que buscar otro tipo de variante. Por ahí vos decías, vamos a ver quiénes salen, cómo van a salir las caras, pero las caras que entraron le dieron una cara totalmente al fútbol que se necesitaba para nuestros espectadores, para todos verlo totalmente distinto. ¿Faltó el gol? Sí, faltó el gol. ¿Faltaron mayor precisión para quedar mano a mano con el arquero? Sí, no se pudo en la media distancia, tampoco porque la basculación en que estaban y las coberturas que hacían...